la palabra how normalmente quiere decir como en español la palabra how por sí sola se traduce a como en español por ejemplo en la pregunta y de hecho ya tenemos un tip de la expresión para que vayas a revisarlo pero hoy te voy a compartir otros dos tipos de preguntas que podemos hacer con esta palabra la primera de ellas es how about how about que en español sería el equivalente a qué tal o qué te parece y nos puede servir para hacer una sugerencia how about we go for a walk or how about we stay en esta misma expresión la podemos utilizar para preguntar por información también my gift was amazing how about yours I got a new sweater how about you otra pregunta que podemos hacer con la palabra how es how come how come que en español sería el equivalente a cómo es que o también se podría traducir como por qué o sea para preguntarle a alguien la razón de algo por ejemplo si invitas a un amigo a ver una película y te dice que no puede podrías preguntarle how can o how can you can't go aquí sería muy similar a que si preguntaras why o why can't you go en ambas estamos preguntando por la razón o el motivo y bueno esas fueron dos preguntas que puedes hacer con la palabra how donde no necesariamente quiere decir como tenemos how about y how come ahora que sabes esto how about you leave a comment and subscribe to our channel so you don't miss any of our videos nos vemos